La Delegación La Mesa es la segunda más grande en extensión territorial. Por ella, atraviesa el Boulevard Aguacaliente, Boulevard Federico Benítez, Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, la Vía Rápida y el libramiento de los insurgentes. En su superficie, la Delegación La Mesa tiene 181 colonias, entre las que destacan la anexa 20 de noviembre, Baja California, Benton, Chapultepec, Colinas de la Mesa, Hacienda Las Delicias, Jardines de Agua Caliente, Las Palmas y Villa Floresta, entre otras. Esta delegación vive un aproximado de 600 mil habitantes. Cuenta con 69 áreas verdes, 27 unidades deportivas, 3 parques industriales, 7 universidades y 14 preparatorias. Las oficinas de esta delegación están ubicadas en Avenida de los Charros y Allende, número 42 mil, en el fraccionamiento Moreno. Ofrecen servicios de control urbano, registro civil, inspección y verificación, obras públicas y desarrollo comunitario. Su delegado es el señor Manuel Trasviña y está con nosotros, hoy en Nuestro Estudio. El señor Manuel Trasviña y está con nosotros, hoy en Nuestro Estudio.